Truquitos caseros, truquitos caseros. Hola soy Josep Pagán y estos son mis truitos caseros con productos Goya. Estoy segura que te ha ocurrido porque a mí me ha ocurrido. El celular cayó en un bache de agua, se cayó en el fregadero, lo echaste por error en un vaso con agua. ¿Qué vas a hacer ante esa situación de emergencia? Lo primero que tienes que hacer es retirarle el cover si tiene alguno y secarlo bien. Así que vamos a coger con esta toallita y lo vamos a secar lo más que podamos. Luego de eso, en el caso de aquellos que puedas abrir, lo vas a abrir y le vas a quitar la batería. Si no, pues obviamente lo dejas cerrado y vas a coger el arroz Goya, lo vas a vertir en un recipiente y vas a sumergir el teléfono para que quede completamente cubierto con el arroz Goya. Lo vas a dejar reposar ahí por lo menos 24 horas. Así que si tienes que desconectarte del teléfono por lo menos 24 horas, lo que va a pasar es que el arroz va a absorber todo el agua y posiblemente podamos revivir el teléfono. Así que ya sabes, luego de que pasen las 24 horas, lo remueves del arroz, lo prendes y esperemos que funcione. Vamos a ver. ¡Funcionó! Así que ya sabes, el truquito para salvar tu teléfono de un vaso de agua, arroz Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Truquitos caseros, truquitos caseros. Un horde 6 2 2 2 1